Y si te digo que ya tengo suficiente con mi vida como para que me importe la tuya, ¿cómo te quedas? Yo lo veo lógico, ¿no? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Dalas Review! Hola a todos mis miles de millones de suscriptores. Sí, como no suelo sacar suficiente mierda, me he exprimido bien el coco, me he estrujado el cerebro, hasta que después de salir mucha sangre y neuronas atrofiadas, salió la idea de hacer un vídeo todavía más roña de los que suelo hacer. Y me dije, ¡hey! ¿Por qué no contar mi vida en dibujos? Y esa es la cosa, ¿por qué? Y como no tengo ni puta idea de usar el ordenador, voy a grabar la pantalla del ordenador con mi cámara, como un bro. A ninguna persona con dos deditos de frente le debería interesar, pero según las estadísticas, esto no es así. Bueno, allá va, drama y puta mierda. Mi vida comienza así, nací. ¡Qué gira argumental tan inesperado, eh! Todos fuimos un niño bola y ceboso de pequeños, pero yo os contaré esto como si fuera especial por haber sido gordo de bebé, así que soy especial. Mi padre se marchó a follarse a otras guarras cuando yo era pequeño, y mi madre hizo lo mismo, ¡viva el puterío! Pronto comprendería que esta clase de puterío es normal en toda la humanidad. En definitiva, fui un puto niño pijo y mimado durante toda mi vida. Si yo quería un juguete, mi madre me lo compraba. Si quería viajar al Caribe, viajaba al Caribe. Y si quería dejar los estudios para convertirme en un cantante de rock, ¡pues lo hacía! Porque soy un puto pijo de mierda, me sobra la pasta y puedo hacer lo que me dé la gana. Nunca necesité trabajar en toda mi vida, ni tuve problemas para pasar el mes. En la escuela, uff, 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 que marginado y pobrecito que era yo. Me hacían bullying, carita triste, carita triste. Nadie entendía mi amor, carita triste. Yo era un pobre friki que jugaba a los Pokémon. Nadie me entendía. No es que fuera una persona normal, ¡no! Era un pobre marginado. Ahora ser marginado y sufrir bullying está de moda, por cierto. Y esto no lo digo para que ahora me vengáis a decir en los comentarios ¡Ay, qué mono eres! ¡Te como la polla! No, no lo hago por eso. Para nada, ¿eh? Para nada. Pero a pesar de los pesares, a pesar de que nunca tuve una vida mala y siempre fui un puto nini de mierda que no daba pie con bola, ¡BOOM! Llegasteis vosotros. Miles de cientos de millones de suscriptores a mi canal de YouTube que me proporcionáis una renta superior a la de un médico. Bueno, y de dos. Y de tres también. ¡Ja, ja, ja, ja! Si es que vivo de puta madre. Y ahora, si necesito follar, me basta con preguntarlo por Twitter. ¿A que soy un pobre marginadito? ¡Suscríbete al canal!